a la a la 1,2,3 bienvenido vagamundazas esto es por el Christmas en la casa que lo contó con el chico que se acostó con tu tía que me tienes en el día de hoy te tengo ahora alma negra oficial featuring Lefty con la canción Soledad pero antes de todo quiero invitarle a ustedes que se suscriban al canal denle like, comenten denle a compartir ahí abajo están los discos el whatsapp, toda la vaina que ahí los tigres hablan otro de vaina nosotros no hablamos mucho pero los tigres siempre están matando de vaina, que si o que este es mejor que aquel la verdadera conversación pero un saludito a Gerardo López Felipe Romero José Ávila, Roma Travieso, Carlos Maceda, Omar Ochoa Juan Martínez, Amt Tijuana y Kawabanga with the beats Kawabanga, Sarokabanga Sarokabanga, que Kawabanga está heavy en el chat Sarokabanga dale prueba a la vaina Reacción alma negra, Lefty, Soledad y el cirujano en los controles hoy es Rap Trap Records de Celeste papá soledad y noches de llanto que cure con música yo salí solo a pelear con mi realidad me gana el respeto y una vida única de tanta soledad y noches de llanto que cure con música un beat muy tranquilo muy suavemente muy suave no hay mucha potencia pero se siente el sentimiento el sentimiento que viene por ahí me gana el respeto y una vida única me van a limpiar muchachos me van a dar con alcohol es que fue que él miró a la tipa tú me entiendes si él no había mirado a la tipa no le pasa los hombres tienen que manejarse mejor no podemos estar mirando a mujeres ajenas controlen estos ojos en los primeros días no había dinero no fue mi culpa haber nacido pobre y nadie se sabía mi nombre yo salí a guerrerla como un hombre después llegaron los amigos falsos que como un abrazo tratan de verter la cara y que después se acercan paso a paso lo tocan con un lazo y lentamente te disparan oh ok eso lo jumpian y parecen que los tigres estaban ahí atrás lo defendieron cae en pandilla ahora no pandilla entra y ahí está los tigres y yo ahorita estoy tranquilo y yo ahorita estoy tranquilo muchos que hablaron de mi a las espaldas y no saben ni mierda de lo que he vivido no voy a olvidarme del amor sincero hasta que llevo a mi vida y tan fácil me enamoro y después llega uyuyuy uyuyuy bobo la tipa que le gusta bobo mira lo ahí z beard si así de fácil el dinero tiene tanta soledad y noche de llanto que cure con música esticos писando executive y mayor s email 0 o youtube la vida única le pasó por el lado a los digues que lo que caiganme atras si ustedes son guapos ven la light mad as hell la envidia marito no, she about to set him up nooo that nigga is mad, that nigga said she about to aw man solo a pelear con mi realidad me gane el respeto y una vida única oye, oye, escúchame salí de nuevo pa la calle voy como guerrero a mí no solo dura pena y aunque no quiero hay de otras no hay amigos si no hay dinero y no hacen falta estar solo yo prefiero a la soledad se volvió mi fiel compañera ella me abrigó todo el frío como no lo hace cualquiera contemplando la luna escucho el cantar de allá afuera mientras el mundo duerme yo pienso en lo que me espera y te sigo me voy vagando pa'l canino yo cuida a mi familia y cuida me ponde el camino esta todo caliente roteado de cretino sigue corriendo el riesgo y desconoce su destino este pandillero aunque mira este feo es el que tu desconoces pero puto no te creo que no estuvo en... que paso aquí no te diré de nosotros ¿no? eso es lo que le ayudaron ahorita si pero cual es la vuelta tu no me entiendes que se esta maneando porque eso es lo que no estoy haciendo tu sabes vendiendo jugueticos no 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 t